Música Descubrir destinos que nos invitan a explorar rutas turísticas y únicas en El Salvador, Santiago Nonualco, un pueblo que le apuesta al desarrollo local. Comencemos este recorrido por su plaza turística Anastasio Aquino. Déjenme comentarles un poquito de historia. El nombre se debe a que este personaje muy recordado era originario de esta ciudad, donde según la historia en el año de 1932 comenzó su gesta de lucha a favor de los esclavos y campesinos para evitar que fueran explotados por los tiranos de la época. De ahí es parte de la riqueza cultural de sus habitantes. Música Dentro del casco urbano usted tendrá la alternativa de apreciar estas artesanías elaboradas de añil. Cuenta con prendas de vestir para dama, caballero, niños y niñas, accesorios entre ellos aritos, collares, tenemos los bolsos, las cosmetiqueras, entre otros. Música Pero Santiago Nonualco también nos ofrece diferentes destinos para explorar. En las afueras del municipio nos dirigimos hasta Hacienda Ojo de Agua. Así nos reciben, con esta deliciosa agua de coco recién cortada. Aquí la destreza y agilidad de este hombre nos demuestra cómo se debe cortar este delicioso fruto. Sigamos, que aún hay más en esta hacienda. Aquí nos encontramos con estos búfalos. Aquí los mantienen en muy buen estado. Recorrer esta hacienda y conocer el trabajo de la ganadería es una experiencia única para los viajeros que les gusta el agroturismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!